Los mexicanos, o sea, de repente, soy mexicano y me gusta ser mexicano, pero los mexicanos hacemos todo mal, desorganizado, todo a última hora, ¿no? ¿A quién no le han mandado a comprar los chiles el 24 de diciembre? En la tarde. Y luego, con mi suerte, o sea, llego a la caja y me toca una viejita que trae un súper y dice, señora, ¿usted no le va a sobrevivir a tanto súper? Y me toca siempre el cajero en capacitación. Que le tiene que estar soplando todo, el pepino es 4.20, el jitomate 2.50. Pregúntale si quiere una recarga de tiempo para su teléfono. Trae un gafete, ¿no? Que dice, en capacitación, o sea, voy a hacer pendejadas, no me juzgue. Y llega la viejita a la caja y le dice, ¿gusta una recarga para su celular? Y la viejita, ¡ay, sí, mijo! Y saca su teléfono. Lo voy a hacer rápido para que no pierdan tiempo, ¿no? Me da su teléfono y empieza, 0.40. Y aparte, cagadita la señora. Es que no me lo sé porque nunca me marco. He, 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 he.